¡Eh tú! ¿A que estás harto de dar vueltas? Pues mírame, soy la plaza que necesitas. Ya sé que no estoy hecha para ti, pero solo van a ser cinco minutitos. Aparca, si total lo hace todo el mundo. Además, hay muchas otras plazas como yo. Y fíjate, si estoy justo al ladito de donde vas. Oye, oye, ¿por qué te marchas?